¡Háblame de tu arte! Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro, el arte que nace desde las entrañas, el arte que queremos hacer, el arte imprescindible. Imprescindible es el arte que reta, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Ven y comparte tu arte en tu espacio. Háblame de tu arte arroba gmail punto com. Todos los domingos a las 4 de la tarde estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Buenas tardes. Feliz domingo, 19 de junio. Hoy empezamos con una nueva caráctola, podríamos decir, para celebrar el cumpleaños de nuestro compañero. Nuestro compañero. Ah, pero no me van a seguir. ¡Wow! ¡Está bien! ¡Oh, fresco! ¡Ah, bien, suero que hacía! Según seré, vamos a cantarle, celebro tu cumpleaños, tan pronto vino a asomar el sol. Y en este día glorioso, yo tu dicha al Señor. Felicidades, feliz año, que cumpla, cuantos más, todo lo que tú quieras. Nada, y qué bien, hemos pasado un momento muy agradable ayer, celebrando también el segundo año de nuestra existencia como programa. ¡Háblame de tu arte! ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¡También el cumpleaños de nosotros! ¡También cumpleaños la niña de nuestro compañero Leonel! ¡Cumpleaños tres añitos! Ayer, sí, también el centenario de Liborio Mateo, que nos quedamos ahí, pero no importa. Hoy seguimos disfrutando y compartiendo con nuestra invitada, que es Javier, como siempre, a pesar del cumpleaños hoy, le toca presentarla. ¡Adelante, Javier! Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en Háblame de tu arte. Hoy, un artista más, de la que siempre presentamos, talento dominicano, que siempre estará disponible para ustedes. Hoy presentamos a Loida Manisa Pérez, escritora, activista cultural, digna representante del movimiento afrodescendiente, de la influencia latina y de sus raíces. Nace en Baní, República Dominicana, y desde muy pequeña emigra a Brooklyn, Estados Unidos. Su curiosidad por la escritura, nace por la inspiración de contar las cosas que nadie ha contado. Le urge escribir cuentos que hablen de sus raíces, de sus antepasados, hablar de lo que nadie quiere hablar, y contar lo que nadie ha contado. Dice que le urge, y que es urgente, porque la gente trata y se traga también la realidad en que vive. Es defensora de la parte negra, del mulataje. Autora de Geography of Home, una novela publicada en los Estados Unidos. Ha recibido numerosos premios y becas por diferentes instituciones extranjeras. Ha enseñado escritura creativa en el Centro Cultural Nacional Hispano. Ex miembro de la Junta de Organización Sin Fin de Lucro, Casa Varela de Alburquerque. Miembro fundadora del Festival Afromundo. Una luchadora, ferviente defensora de lo negro. Señoras y señores, vamos a presentar a Loida Marixa Pérez en Háblame de tu Arte, con su tema Hablemos del Festival Afromundo. Bienvenido, Marixa. Gracias. Esa introducción tan bonita, no me reconozco. Hablarnos, Marixa, de tus orígenes. Cómo tú vienes, cómo tú surges, cómo viene, de dónde viene esa vena escritora que tú tienes y cómo nace. Gracias. Sí, nací en Nizao. A los tres años emigré a los Estados Unidos. Soy una de dos hermanos y hermanas. La mayoría se criaron en la República Dominicana. Yo en Nueva York, en Brooklyn. Y de dónde surge mi curiosidad y deseo de ser escritora. Tiene que ver con todo lo que no se decía. Todo lo que no entendía. Todo el pasado del cual no se hablaba en mi familia. Sí, que casi no se hablaba de la República Dominicana. O si se hablaba, eran términos generales. Nada de la familia, de lo personal. Y yo de Nesia, siempre queriendo saber. Si no me decían, me lo inventaba. Entonces, mejor que me lo digan. Claro. ¿Tú tuviste alguna influencia? ¿Tuviste algún pariente artista o escritor que te llevó por esos mundos? Sí. Cuando tenía como 11, 10, 11 o 12 años, me encontré un libro en la librería por una escritora que se llama Antasaki Shange, The Colored Girls Who I Considered Suicide. Y fue el primer libro que leí a tan, a edad tan joven, que era por una escritora negra, que se trataba el libro de gente a quienes yo conocía en el vecindario. Quiere decir, la representación era tan válida a que yo quedé impresionada. Esa fue la primera que me inspiró a tener la posibilidad de que algún día, tal vez, podría ser escritora. Y, simplemente, el segundo es, 100 años de soledad. cuando yo estaba en la universidad, la compañera con quien yo compartía la casa, una noche yo no podía dormir y me dice, mira, Maritza, léete unas páginas de esto y quedarás dormida en tres segundos. Lo opuesto. Esa noche no dormí, me quedé leyendo esa novela la noche entera. El próximo día no fui a la escuela, no fui al trabajo, me lo acabé. la novela entera en un día. Y lo que me fascinó de eso es que, como digo, que de mucho en mi familia no se hablaba, igual en esa novela, suceden cosas que después se dan al olvido. Hay un ejemplo donde un sobreviviente de una masacre que sucedió en la plaza y que todos vieron, se despierta en el tren con todos los muertos que están llevando el tren lleno, lleno de muertos a echarlo al mar y logra escapar y regresa al pueblo y todo el mundo dice, qué matanza. Nunca sucedió. Estaba soñando. Entonces, ese libro me fascinó, fascinó. Y esas son las primeras influencias que digo yo, me plantaron la idea de, bueno, si estos locos que se inventan estos cuentos son publicados, tal vez yo pueda ser una de esas locas escritoras también. ¿Por qué tú defiendes la negritud en un país extranjero donde hay de todo, donde hay diferentes razas, diferentes, donde convergen todas las razas del mundo? Sí, aquí convergen igual como convergen en la República Dominicana. No por existir todas las razas juntas quiere decir que se reconoce o que no son marginalizadas ciertas, ciertos y y es porque quiero que se entienda que existimos en todos los lugares y que no hay nada de vergüenza en nuestra historia porque muchas veces usar la palabra somos descendientes tal vez de esclavos, esclavos como que lleva culpa. Yo prefiero usar la palabra esclavizados que quiere decir es una tragedia, es circunstancia y y eso no tenemos que tener vergüenza y es bueno reconocer nuestra historia a pesar de de donde estemos y esa esa historia la compartimos muchísimos en los en los Estados Unidos en las Américas en el Caribe y en los Estados Unidos se habla por lo menos de ese pasado en Latinoamérica no esos 350 años de esclavitud que existieron en Latinoamérica es como un secreto que y es tabú de hablar de esas cosas y es mi pasado y no voy a ocultar o tener vergüenza de quién soy yo o de qué que sufrieron mis ancestros en vez echar todo eso a la luz y no tenerlo ocultado. Tú llegaste muy pequeña a los Estados Unidos tres años ¿verdad? Sí Desde los tres años tú estás viendo esa lucha del negro por por el trabajo por establecerse por ser igual que los blancos allá en los Estados Unidos desde ahí tú vienes viendo eso Es que yo llegué a los Estados Unidos en los 60's quiere decir habiendo nacido en 1963 yo llegué a los Estados Unidos en 1966 que era cuando estaba sucediendo todo lo que se ve a través del mundo en televisión en pantalla blanca y negra de la policía de mangueras a los protestantes de comunidades afro sí luchando por sus derechos y que todavía hoy en día tantas décadas más tarde siguen batallando para derechos iguales para ser tratados iguales frente a la ley frente a la policía frente al gobierno menor esa lucha sigue y por lo menos aquí se le da atención aunque la lucha sigue esas luchas tienen que darse a través de Latinoamérica y se están dando pero lo que quiere hacer Afromundo es crear enlaces entre todas estas comunidades que compartimos ancestros para no sentirnos aislados que sí aquí estamos en los Estados Unidos ahí estamos en la República Dominicana en Argentina en Paraguay en Uruguay en Colombia en cada país del Caribe y de los Estados Unidos y también porque muchas veces cuando se nos ve se nos trata por el color como si somos extranjeros de afuera y nosotros hemos estado en todos estos países desde antes que estos países fueran países Sí Marisa ¿cómo nace la Marisa escritora? Ajá Bueno después de la universidad bueno tuve un profesor que tenía mucha confianza en mi don pero yo no tenía esa confianza y después de graduarme de la universidad pasé años tratando de de escribir cuentos que a otros le gustaran ese es un problema porque uno tiene que escribir lo que le crece del alma y entonces digo yo que yo fui rechazada por las mejores y las peores revistas nunca publicadas y cuando pasaron 10 años y nunca fui publicada yo dije bueno Marisa ¿por qué escribes? ¿es para ser publicada o es porque algo te urge? y cuando decidí que es porque me nace del alma y no importaba si me publicaban o no creo que en ese instante fue que empecé a escribir lo que me importaba y lo que me salía y me urgía y de repente cuando no me importaba que me publiquen de repente todos me querían publicar porque el trabajo valía la pena Marisa tú hablaste ahorita tocaste uno de los temas que como centrales de esta conversación y es Afromundo ¿qué es Afromundo? ¿cómo nace Afromundo? ¿en qué consiste Afromundo? ¿sabes qué? es basado en algo que me impresiona de la República Dominicana en cuanto a convite que convite es reconocer que entre una comunidad misma existe todo lo que necesitan para para lograr algo sea un entierro un una celebración un festival y basado en eso fue que creamos Afromundo quiere decir entre nosotros mismos en la comunidad existen talentos que podemos lograr este festival de una semana y que se puede lograr con poco se puede lograr mucho con poco y y así fue que empezó en conversaciones con amistades hablando de la necesidad y especialmente porque aquí en Nuevo México igual como a través de los Estados Unidos que nosotros los afro latinos somos invisibles quiere decir hay películas que se dan que se tratan de latinos pero así si aparece uno o dos afro latinos es mucho no se conocen mucho los escritores los artistas y es el festival decidimos hacer para darle voz a los artistas y a las experiencias y historias presentes y pasadas de los afro latinos afro indígenas y que ellos mismos hablen de sus tradiciones no que sean interpretados por otra gente sino que ellos nosotros mismos hablemos de nuestras experiencias nuestros pasados nuestras historias nuestros cuentos tradiciones música etcétera entonces es prácticamente una liga de 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 artistas de diferentes géneros en donde se expresan la la música la pintura la danza ¿no están todas las expresiones juntas? latina negra sí y es muy importante que claro porque normalmente un festival se trata un festival de literatura un festival de música quiere decir la mayoría de los festivales se tratan de una cosa pero como nosotros queríamos tener un impacto cultural quiere decir para entendernos no se nos entiende solamente a través de la música se nos entiende a través de de películas culinaria artes visuales historias paneles discursos y así y para que la gente sepan que no somos una cosa sino que somos múltiples y que no siempre tenemos el mismo punto de vista ni el mismo pasado sí claro descendientes de esclavos pero otros descendientes de cimarrones carífunas que nunca fueron esclavos somos múltiples y en una semana con diferentes artes y conversaciones no se nos puede generalizar quienes somos ¿quién lo apoya económicamente? esto empezó tuve un diálogo con un city consultor puertorriqueño aquí en Albuquerque y y él empezó a hablar con los otros city consultor y nos dieron unos fondos de semilla digo y eso tuvo interés y y él logró encontrar los fondos dijimos bueno a ver si logramos en vez de que sean una o dos presentaciones vamos a aplicar y entonces el año pasado me dediqué yo a aplicar a otros fondos y por ejemplo Humanities New Mexico Humanities Council que recibe fondos federales from the National Endowment for the Humanities nos dio el máximo de que era 15 mil dólares para poder tener las programaciones y lo y y de esos 15 mil ningunos ningún voluntario nadie de Afromundo se ganó un chévere porque como el interés nuestro es el festival mismo ese dinero logró que que traigamos artistas de afuera que le compremos los vuelos el hotel que le paguemos por estar aquí también vamos a decir quienes ayudaron hay un mercado aquí que se llama mezquite mercado es un mercado mexicano nos aportaron 750 dólares para los todos los ingredientes porque uno de los eventos fue culinario entonces por eso digo que fue algo comunitario después la ciudad misma contribuyó al final de diferentes departamentos porque cuando uno empieza a hacer las cosas y después organizaciones se dan cuenta que uno lo está haciendo bien es entonces que se montan entonces la semana antes del festival dos semanas antes la universidad de nuevo méxico diferentes departamentos queremos apoyar esto y entonces fue así pero cuando lo empezamos la verdad es no teníamos un centavo el primer evento que tuvimos fue en un sitio que nos nos aportó el sitio y Kumbakarey que es un grupo aquí que ustedes entrevistaron a María Terrero ellos participaron y hubo un grupo haitiano que participó todos gratis y por eso digo que es como un convite que lo hacemos comunitariamente y colaborando y ojalá que haya un día que se le pueden pagar a los voluntarios locales y todo pero la pasión nuestra es el festival y hacerla bien y y poder crear enlaces no solamente aquí en Nuevo México sino entre países por ejemplo este año en abril que fue el primer festival llegó Xiomara Fortuna de la República Dominicana que orgullo de tenerla aquí y ella también participó comunitariamente porque como los fondos son tan escases no había para eso pero aún así hizo ella participar porque está de acuerdo con la misión que tenemos hola Marisa o sea tú estás ahora mismo en México en Nuevo México en Nuevo México de los Estados Unidos porque la familia de Nueva York dice ah ella vive en México pero eso estaba aquí entonces el festival inició en qué año cuántos festivales llevan por ejemplo de Xiomara Fortuna otros artistas se han acercado diríamos como a ese magno un evento que sobre todo lo mueve una necesidad de encuentro y de participación y de intercambio muy interesante sí y como dije nació durante la pandemia porque ahí pues que decidimos hay una necesidad de tener estos diálogos y de ampliar esos diálogos a a través del estado pero a través de diferentes países entonces empezamos a planearlo el año pasado como en marzo y se dio en abril de este año fue el primero y sorprendentemente y lo digo muy humildemente que estoy muy agradecida que salió tan bien y que se logró el festival durante una semana entera que lo logramos hacer la primera vez porque no fue solamente Xiomara por ejemplo vino se me fue de la mente el nombre una escritora afro puertorriqueña no voy a dejar que se me pase el nombre famosísima y llegó a participar con nosotros también porque le encanta nuestra nuestra misión llegar participó The Black Flamenco Network porque queríamos que se haga un diálogo entre flamencos afros porque flamenco tiene un pasado afro que no se reconoce hasta la verdad es que hoy en día hasta en España entre algunos grupos se le llama el flamenco franco flamenco porque fue que se blanqueó durante la dictadura de flamenco entonces llegaron a flamenquistas de Nueva York algunos eran local y para presentar eso que nunca que no se no se ve a menudo uno cree que los flamencos se ven de cierta manera y no se sabe que hay una historia de africanos en la base de flamenco fue un diálogo muy importante que se tuvo también bien sí chefs participaron este año se se enfocó en la República Dominicana y aquí Quisqueya en México en Puerto Rico y España el año que viene será eso esperamos porque ahora es que lo estamos planeando Perú Honduras Brasil y los Estados Unidos y cuando digo Honduras incluye otros países porque se trata de tener conversaciones con garíconas entonces cada año vamos a enfocarnos en diferentes regiones y y ampliar la conversación no solamente entre afros sino también entre indígenas que han compartimos historias y pasados y y ese diálogo también para crear enlaces se tienen que tener sí ver esas conexiones étnicas ok y y por supuesto intercambiar a nivel de voces identitarias sí de cada de cada localidad de la cual llegan es interesantísimo o sea que pasa esto entonces es decir el festival también conjuga varias artes ok no solamente el hecho de de la música como tal sino que también está la plástica a nivel de de la pintura del dibujo de la escritura exacto para que el dibujo es performático también es decir el performance que se da este tipo de de intercambio y y bueno o sea interesantísimo el hecho de la de por ejemplo los la literatura que tú produces es decir a mí me gustaría como que recatemos esa partecita a nivel de del cuento de la novela de esos fragmentos a nivel de esa de los orígenes de esa literatura de la cual te has empeñado en en decir que otros no cuentan ok o sea me gustaría como que que nos dé un poquito de esa parte que tiene mucha conexión con lo que es la cultura nuestra como dominicanos sí y y hablando de eso en cuanto a los cuentos que a veces se hablan se hablan solamente entre familia y que no no se conocen fuera de comunidad esas son esas son las historias que me que me interesan y y aunque lo que estoy el libro que estoy completando ahora no es novela aunque se leera como si es novela porque suena como novela se trata de esos cuentos que uno no tiene la certeza si son verdaderos o no pero que mi padre por no hablar de su propio pasado contaba estos cuentos como si eran su propia vida y entonces de eso de eso escribo yo y pero para que no se me olvide porque sería una gran vergüenza si no menciono Mayra Santos Fébrez es la escritora puertorriqueña que se me olvidaba el nombre pero si el esta este libro que estoy escribiendo se le otorgaron un premio en 2019 Panamerica se ganó el premio de tradiciones orales que me asombró un poco porque normalmente se lo otorga a gente que dan entrevistas sabes y yo tuve que argumentar en la aplicación que cuentos como estos por ejemplo que si alguien hubiera sacado un micrófono o una pluma y un papel para escribir lo que contaba mi padre mi padre él se hubiera tragado el cuento y no hubiera hablado porque no le gustaba que lo que él diga se lo escriban o que permanezca le daba le daba miedo le daba miedo de hablar de ciertas cosas y entonces yo tuve que argumentar los cuentos que yo hablo de los cuales yo escribo no son cuentos que se cuentan entre gente de afuera no se va a contar si viene uno de afuera diciendo oh sí cuéntame de tu vida no porque son cuentos íntimos todo para decir que hasta el libro aunque es autobiografía y verdadera empieza con esa duda de que es verdadera o tal vez no porque el primer capítulo se titula cuentos y la primera línea del cuento empieza el cuento va no yo nací en tal y tal esto sucedió nada de eso sino el cuento va porque esa también es la desdicha de nuestros pasados que tanto ha sido callado borrado silenciado y y de esos silencios de eso borrado de eso de eso es que me interesa escribir no sé si le contesté la pregunta emocionalmente Marisa una niña de tres años que migra a un país totalmente nuevo con un idioma porque ya por lo menos a los tres años ya tú hablas el idioma materno ¿no? ¿cómo ese proceso de interiorizar esa nueva cultura teniendo de 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 lado un vacío de tu historia ¿verdad? ¿cómo tú lo lo canalizaste podría yo decir ¿verdad? y a través de de ese libro ¿qué resultados emocionales te te dieron o sentiste y tanto tú como tu familia si si es que ellos lo leyeron o algo también me gustaría que dijera algo bueno en cuanto a mi familia yo soy cuentista nada de lo que escribo es cierto o eso dicen y en cuanto a al escribir este libro la verdad es que ha sido muy difícil porque es escribir de de cosas cosas que son dolorosas pero a la misma vez chistosa es tratar de capturar en palabras hasta cosas que que no tienen palabras entonces ha sido un proceso de espacio también porque perdí a mis padres durante y entonces capturar esas memorias quiero hacer quiero representar con con amor y claridad y todo eso entonces veremos van como desde la pandemia la verdad es que no he escrito ahora me estoy preparando por eso quiero viajar a la República Dominicana para volver a escribir pero pregunta interesante cómo es emocionalmente enfrentarse a lo que otros quieren callar eso requiere una clase de fortaleza que que nosotros los artistas llevamos de loco o sea es un proceso de liberación en diferentes direcciones o en diferentes estadios vamos a decirlo así emocional intelectual es decir una liberación de un pasado que tiene sus credenciales tan fuertes que están ahí pero al mismo tiempo tienen sus dudas por resolver sus enfrentamientos por qué sé yo por tirar como cierta zona de miedo es un proceso de liberación lo estoy como intuyendo así definitivamente de liberación y recuperación como como dije al empezar que recuperación en cuanto a a decir por esto habernos pasado o por nosotros haber pasado por esto no debemos tener vergüenza es enfrentarnos y seguir en adelante y y por eso prefiero la palabra no esclavo sino esclavir esclavizado que dice que es la realidad de la condición y y también de celebrar esas cosas porque milagro que sobrevivimos no y que sobrevivieron sobrevivieron nuestras creencias y culturas y tradiciones y eso y eso es lo bonito de del encuentro de Afromundo es darse cuenta cuántas semejancias tenemos a pesar de idioma por ejemplo uno de los programas que hicimos se trataba de de bailes zapateos y incluyó se incluyó flamenco se incluyó sonjarocho que nació por la prohibición de tambores a los a los esclavizados mexicanos y también stepping que hacen fraternidades en las universidades aquí en los Estados Unidos y ver cómo son supuestamente diferentes tradiciones pero tienen la misma raíz y entonces formar comunidad y enlaces así me fascina porque sí recuperación y celebración también de que mira mira dónde estamos y estamos logrando y seguiremos Marisa tú escribes en español ni me atrevo esos acentos y todo eso jamás digo porque sí hablo español y todo pero mi educación fue completamente inglés y claro tomé clases en español de literatura leerlo es una cosa escribirlo es otra cosa entonces sí escribo inglés pero interesantemente aunque lo escribe en inglés se ha observado que suena también a veces en partes como traducción y lo hago a propósito porque aunque yo hable escribo inglés quiero darle ese sabor del idioma Marisa tú uno cuando viajas a los Estados Unidos muy pequeña como tú es dominicano se siente dominicano después que tú estuviste allá en playas extranjeras nunca ha perdido tu dominicanidad siempre te has sentido dominicana y siempre me he sentido dominicana porque ser dominicana no es una cosa es ser diferentes cosas y bueno también la expresión en inglés para a veces para revoltear la conversación digo yo que sí soy dominicana pero también más que eso soy americana y cuando digo eso no es de los Estados Unidos sino digo que soy americana para ponerle énfasis a que yo pertenezco a las Américas a los Estados Unidos al Caribe a Latinoamérica porque la esclavitud era una institución fundamental que miembros de familias se regaban a través de los países de la República Dominicana se llevaron esclavos a Latinoamérica y por eso digo que somos todos una comunidad y por eso digo a veces para joder que soy América y pertenezco a todas las Américas y que también pertenezco si me dan las ganas tengo derecho a vivir en cualquier país de Europa porque Europa se benefició de la esclavitud y también tengo ancestros europeos todos los tenemos igual que el continente de África entonces me considero más una ciudad una ciudadana del mundo hay un dicho que el dominicano que el dominicano es que es capaz de nacer en cualquier país sí pero has venido eh 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 has venido a a a dominicana o sea eh eh o sea tú has venido a dominicana es decir que fuiste allá de tres años ¿verdad? desarrollo te hice y todo pero tú has venido a dominicana sí y no que he venido sino que siempre he sido porque esa pasión de saber la historia la cultura la política las tradiciones que son mías y que quiero compartir que son mías a pesar de que llegué aquí a los tres años porque eso se traspasa a través de las venas y y del idioma y la sangre y y las creencias y y sí siempre he considerado dichosa de ser dominicana porque nuestra historia es tan compleja y también en la república dominicana en quisqueya fue que empezó todo que empezó todo que se llevó a las américa a través de las américa y entonces siento por eso me defino como escritora dominicana pero también escritora mundial pero siempre lo personal es mundial y siempre lo baso en la dominicanidad claro y cuando entonces te tendremos aquí de nuevo en esta etapa de ahora de esta vida espero tal vez ir en septiembre o octubre así espero tengo que ver cuánto logro porque ya estamos preparando preparándonos para el segundo festival tenemos que encontrar los temas los fondos estoy también escribiendo todos los reportes necesarios del festival que ocurrió pero la esperanza es me tengo hambre de ir a la Dominicana ok el festival afromundo tiene ya una fecha establecida o tú lo puedes mover dependiendo de de cómo vaya obteniendo los recursos queremos dar que se dé durante la misma semana para que la gente ya sepa cuándo esperarla entonces creo que el año que viene es del 15 de abril hasta el 22 creo que esa es la semana este año fue el 16 hasta el 23 Maritza y si una persona quiere ponerse en contacto y saber cómo pues ser parte de la organización si les gustaría presentarse cómo pueden ponerse en contacto afromundo.org es nuestro website y ahí mismo encuentran la dirección de la organización y esa dirección es a ver si afromundo organización toda una palabra at gmail.com pero toda esa información se encuentra en el website y también nuestra página en Facebook es afromundo organización también y ahí pueden ver y hasta hay un un video de un minuto que da en un minuto logramos poner pedacitos de cada evento del festival para que la gente pueda ver de qué qué les faltó por no ir perfecto mire porque quiero decir que tenemos personas ahora mismo en el Facebook mandando saludos y tenemos a María Terrero que nos está viendo un saludito hola María un grandísimo abrazo tenemos a Ana María que manda saludos y agradecer y a todas esas personas que están interesados claro que se pongan en contacto a través de afromundo o hereje y por ahí pueden pues mandar su mensaje gracias y si puedo hacer una una pedida que si quienes nos estén oyendo esto para llevarlo a cabo se lleva un pueblo y entonces quienes pueden ser voluntarios y todo ayudar en cualquier cosa porque como dije es un convite y se logra a través de la comunidad Maritza hay una pregunta que no te puedo dejar ahí tú hablabas ahorita de tu Geography of Home como tu primer novela publicada en los Estados Unidos ¿verdad que sí? ¿cuál es la próxima? ¿cuál es tu próximo hijo? el próximo se llama Beyond the Pale es el que digo que se trata de tradiciones orales pero tengo que decir algo porque ustedes celebraron ayer 100 años de Olivorio Mateo y hay un libro que empecé hace años y que todavía no sale no he parido todavía pero ya está parcialmente que sí se trata de Olivorio Mateo yo sé que hay hay muchos pero yo digo que cada uno escribe de diferente manera y presenta diferentes cosas y no voy a decir que es el mío pero sí algún día lo acabaré pero me fui a este porque este es el que me urge ahora mismito pero algún día me gustaría acabar de dormir ok bueno Marisa tú tienes un compromiso también que iba a leernos un fragmento de un escrito tuyo se puede quedar y antes de leer ese fragmento tengo que decir que sí yo escribo exclusivamente inglés pero para ustedes como familia mientras leo lo voy a traducir al español quiere decir que es una invención porque no va a ser literaria es solamente para darle una idea y donde aquí está disculpen al buscar otra cosa se me perdí aquí está ok es como empieza este libro el último que estoy escribiendo que dije que fue premiado y el primer capítulo se llama cuentos y solamente voy a leer un poco pequeño el cuento va que una noche tarde en la república dominicana mis padres despertaron a un ruido infernal que ellos pensaron era alguien tocándole a la puerta aterrorizados que de alguna manera habían provocado la provocado la aterrorizados que de alguna manera habían provocado la atención de algún informante ellos echaron una oración y se pararon de la cama abrir la puerta la manera en que mi papá contaba el cuento dice que aunque no habían militares esperándolos para llevárselos lo que él y mamá vieron fue tan alarmante que ellos pensaban que todo el infierno had broken loose es una expresión en inglés que se enfrentaron a todo el infierno cuando abrieron la puerta caballos correteaban frente a la calle de su casa levantando polvo que parecía como si había fog nubes nublesa vacas burros chivos otros animales aparecieron como si de la nada y corrían espantados también un toro entró a la casa de un vecino de donde salieron la familia entera corriendo perros ladrán gatos no sé decir la palabra de qué hacen los gatos en español aullaban gallinas peleaban en esa luz llena de la luna se veían roosters no gallinas sino los machos encima de los techos de la casa gallos gallos y por ahí y allá por aquí y allá se juntaban la gente saliendo de la casa algunos murmurando otros llorando otros orando otros agarrando a los niños otros tratando de alcanzar a los animales que se le habían escapado y otros echando culpa ese negro Virgilio tiene la culpa de todo eso papá cada vez decía que algún alguna persona del pueblo declaraba nosotros sabemos que todo que ese diablo de Virgilio brega con y de ahí sigue el cuento y así empieza el libro wow muchas gracias traducción malísima pero ahora lo creen en inglés las imágenes ¿cuántas imágenes? muchas imágenes en un pedacito en un parrafito ochenta mil imágenes cruzaron por la cabeza diga la primera línea en inglés la primera línea en inglés la primera en inglés back in the Dominican Republic my parents woke to an infernal din they mistook for pounding at their door terrified they had somehow provoked the notice of informants and might be disappeared they uttered desperate prayers and trudged from bed to unbar the door aplausos gracias solamente me atreví porque son dominicanos y estamos entre familia son historias y escritos Javier que de un principio te envuelven te involucran y como que no te das respiro a soltar cada vez más cada vez más como que te va llevando te va llevando te profundiza óyeme y te meten y si te meten en una hilación en una postura óyeme muy muy interesante difícil de uno zaparse y uno como que quiere más quiere más quiere más y gracias 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 porque como dije no está publicado todavía y uno escribe en la soledad y nunca sabe el impacto pues gracias por esas palabras amables claro claro realmente te atrapa de un principio de envolvente envolvente y además como que al mismo tiempo hay una atmósfera de cosas que están adentro y están afuera y como que hace ese tipo de conexión de algo que viene que va y que está por pasar ok te envuelve ahí te atrapa interesantísimo entonces cuando se publique eres tú que me vas a escribir un artículo porque me encanta lo que dices bueno están comprometidos ya ya lo sabes están comprometidos como ese chico exactamente cuando ella venga ya vendrá ya vendrá y qué decir o sea escuchar a amariza es tener realmente una gran embajadora y desde su niñez sencillamente ha continuado con ese lazo materno y de la tierra de las raíces que tanto están en esta isla como también están digregadas en todo el mundo especialmente en ese gran continente que nos ha tocado y a tener contacto y decirle por supuesto que todas las voces de nuestra identidad tienen esa gran conexión étnica que ni siquiera los idiomas ningún tipo de lenguaje pueden quedarse como frontera como barrera sino todo lo contrario es el proceder de esa niña que salió de los tres años de aquí sencillamente y nos coloca en una gran liberación continental y por supuesto de el ser humano en este globo terráqueo que nos ha tocado convivir así es que agradecer gracias a marisa pérez loida marisa y con todo el cariño darte las gracias por por supuesto darnos un poco de tiempo de tu capacidad de tu impresión y darnos un poco de tu humanidad en este programa de háblame de tu arte gracias también a los que participaron y estuvieron presentes en este gran encuentro así es que gracias muchas gracias a todos y buenas tardes muchísimas gracias a ustedes hemos presentado háblame de tu arte el programa donde los artistas hablan de sus procesos creativos nos encontramos todos los domingos 4 de la tarde hora república dominicana gracias a todos